Quizás este engaño nos llama de verdad Fue una aventura, un juego y nada más O nunca te dieron la oportunidad Y yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres Sufa verdad lo que sentimos Aunque en el corazón no es lo que hicimos De bien nos mentimos Y de la boya ya se salva Porque engañarnos así Como obligaste a que me quieras Quizás amaste a quien no debiste amar Te lastimaron y eso te hizo mal Y yo lo tuve Quizás este engaño Fue una aventura O nunca te dieron la oportunidad Y yo lo tuve que pagar Sentí necesidad hasta desaballar La pena más amarga me envolvió Eso suele pasar Quise saber llorar Que la busqué la más fatal Hasta pensé en matar El de que más la quise me dejó Y perdí mi felicidad Ayúdeme Dicen que esto sale tontos Enamorarse Amaro hizo las cosas Y un beso Que nadie se promete Más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno No, no, no Temos fuera Los que creen de alguna manera o de otra Que la sigan Canta más arriba Quizás Amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron Gracias, gracias Boricua latino Gracias a Nujerce Ahí atrás Quizás Este engaño No llamo de verdad Fue una aventura Fuego y nada más O nunca te dieron la oportunidad Y por otro lado Se cuida por la policía Ha sabido continuar Ha sabido continuar arriba Ya no quiero discutir Gracias, gracias Tratando con el mismo Que conmigo me quieras Como otro perro Pero soy un juego